Hola, hoy voy a firmar un video de mi cuarto de un pasito voy a llenar ya voy a ver como estoy como me va dando un pasito de mi cuarto este pasito de juegos o sea no de juegos un pasito de dos dos campeones, mis cajitos mi campeonato blanco mis nike yo tengo dos pilipas esta que se llama Luli yo le puse Luli esto se llama Sufis le puse así entonces tengo este que no pude acomodar no ven este que no lo pude todavía acomodar tengo este jueguito de este que en un video me voy a hacer un juego con esto todas las muñecas la lana la lana la lana aunque es el otro que a veces es el otro le hago ahora tengo el rompita de los pilipón las cositas de los pilipón este cosito de los pilipón creo que es de Luli de este de Sofi de Sofi mando Luli de Sofi de Sofi esto es todo lo que está viendo de las pincónas van acá ahí van, las ven acá tengo un poquito de varón de mi cumpleaños de 6, aunque acá tengo 6 se ven, a ver si me voy a molestir con la cámara, ahí va acá tengo las hola y aquí también las tengo y aquí también las tengo más van salita de los paipos ya pueden hacer el auto acá tengo la papi hacer un encuentro a uno de los paipos a uno de los paipos la música quieren ver es a tren de luz no ya no se espera que termine la música no 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 8 8 minutos no 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 y